Cientos de negocios informales en la vía pública es una postal común en las principales ciudades del estado. Hasta 2021 en Chiapas, 78% de la población económicamente activa laboraba en informalidad. Desde el norte son las que tienen las menores tasas de informalidad laboral. Y esto a su vez genera problemas para la entidad no solo en materia económica. Informalidad laboral, pobreza, desigualdad, incluso me atrevería a decir violencia. Quienes se dedican a la informalidad aseguran que lo prefieren porque disponen de su propio tiempo y las ganancias, aunque no siempre son buenas, les brindan las garantías para vivir dignamente. Normalmente siempre me he dedicado a esto, ¿por qué? Porque dependo de mí mismo, de mi tiempo. De repente tenemos dificultades. Pero esto también los deja en la indefensión, al quedar completamente desprotegidos y al no poder acceder a ciertos beneficios que otorgan los empleos formales. Pues sí, la verdad, porque tienen un sueldo fijo y es algo que saben que a la quincena o a la semana ya tienen seguro. Hablar de eso como que emociona un poquito que el aguinaldo fin de mes. Francisco Alejandro, músico urbano, desde hace casi tres años todos los días se instala en la vía pública para trabajar. Con su guitarra hace resonar canciones de rock de los 70s y 80s. Él forma parte del millón 552 mil 368 personas económicamente activas en Chiapas que tienen un empleo generado por la informalidad. Francisco Alejandro ya cuenta con más de 55 años y está consciente del riesgo que representa trabajar en la vía pública y más aún de no contar con servicios gratuitos de salud. Sin embargo, la falta de empleo bien remunerado lo ha hecho preferir la informalidad. Las causas del aumento de la informalidad son variadas. De acuerdo al especialista, se encuentra el bajo crecimiento económico del país, ya que al haber poca inversión no existen fuentes de empleo que se ofrezcan a la población calificada. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.